El alma tuya está demasiado rota, los haters son muestra de que las ratas también son mascotas. Tenemos los mejores freestylers, vamos a tener 6 batallitas con diferentes freestylers, formatos largos de más o menos de 20-25 minutos para que se los oyen, para que los disfruten y para que compartan y digan que en el sur hay mucho talento. El formato que tenemos en esta liga se basa en 5 rondas, la primera la tenemos conformada por temáticas que son una palabra, colocamos una palabra, los freestylers tienen 40 segundos y 40 segundos para improvisar con la palabra, obvio, haciéndole ofensas a su rival para sumar puntos. La temática para esta batalla, devuélvame el beat DJ porfa, va a ser multa, ¿listo? Multa. Se la damos en 3, 2, 1, multa. Tenemos que pagar porque siento que no estás consciente, no te acerques a mí que hay un poco de interferencia, vamos a ver cuál es la ciencia, si tú eres un tombo y la milicia te pone delincuente. ¿Por qué a mí aquí me dicen el contestón? Tengo mal el micrófono, pero igual soy el respondón, tú andas en un carro y eres un niño especial, o sea que las rimas de electro para el Parkinson. Entonces la verdad, bueno, te tengo que decir algo en la mente, porque la verdad que eres delincuente. Después vamos con una escalera que se arranca con un compás de apenas dos compases y después vamos subiendo a 4, después a 8, después ya 30 segundos. 3, 2, 1, 2, por 2. Había que pesadillo, pelármela las manos con este nivel, así que préstenle la mano a ustedes para que termine hacerlo bien. Para que termine hacerlo bien, se crea un contrincante, no era legendario, tú eres modo principiante. Modo principiante, pero el más novato le gana a todos, bro, entonces te la voy a terminar en esta ocasión. El mes pasado viene borracho y hoy en día la excepción, entonces con Lil Ángel vayas a tomar un shock. Me voy a tomar un shock, porque la rima se encaja, pero yo no soy el ass detrás de esta baraja. Que soy tan chero, la rima se encaja, todos saben que tengo familia dentro de la caja. Después vamos con un yo soy, que colocamos un personaje y los dos freestylers son el mismo, entonces tienen que atacarse o defender ese personaje. Por ejemplo, ponemos a El Chavo del 8 y los dos son el mismo personaje, entonces se tiran con lo mismo. Tú eres yankee, yo me siento tan don Omar. Tan don Omar fue en la ocasión, tan don Omar, porque se la pasa tomando hasta que salió el sol. Pero esto no es así, ¿por qué lo viste? No representas tu bandera, una patria que no existe. Yo no salgo a tomar hasta que salga el sol, solo salgo a rapear hasta tener razón. De eso se trata My Bro, transmitir su sensación, cosa que tú no haces cuando tomas el micropor. Después vamos con 50 segundos libres, donde se pueden decir lo que quieran, ya insultarse como quieran. Y el otro le responde y después el otro propone y el otro responde. Y ya al final un 4x4 libre, donde se van a contestar uno tras otro así en 4x4 totalmente libres. Y donde literalmente tienen que responder sí o sí para poder estar ganando las batallas. No lo necesito cabrón, no lo necesito cabrón, vos, 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 te lo digo yo, te lo digo en la improvisación. Soy un pitbull en esta ocasión, porque lo voy a morir hasta que se muera el o que me muera yo. Lo que se muera yo, así que parte, por ahí me contaron algo, me voy a hacer responsable. Hoy en día soy el hijo de Stout, para que lo entiendan en el parque, porque vine a matar el crack en con la cara de su madre. Cuando tratamos de hacer estas batallas, pues obvio, digamos, hoy estamos en el parque principal del Pitalito. Siempre tratamos de que las groserías y las ofensas hacia, obvio, rimas como la mamá. O rimas que de pronto hacen que en el público haya un poquito de alejamiento, como, uy no, son muy groseros. O cosas así, siempre tratamos de que la cultura se vea más profesional y no menos como guaricha, se podría decir así. Sí, entonces siempre tratamos de que la grosería no influya mucho en las batallas. Y pues es difícil, porque usted en el momento está improvisando y a usted lo que le importa es decir al otro que le va a ganar y que lo va a destruir. Entonces en el momento de la batalla no importa mucho así, pero sí tratar de manejar las groserías. Y la rampear para venir a entonar, dígame un buen flow muy bueno para representar el hip-hop. Esa es la verdad, me siento como el Tancol, muy bueno, pero nadie lo sabe bailar. Porque yo si lo hago negro, ¿cómo es que suena en esa recta? ¿Cómo se interpreta? Te voy a dejar en el piso marcada blanca tu silueta. Tus discos solo son para una discoteca. Márcala porque igualmente eso no me duele, pues eres tan periquero que la silueta la huele. A ver qué es lo que a ti te duele, que no me digas que no, porque en cada pinte por ahí las narizueles. Está bien, man, sí, haz los gestos que quieras, no, por eso no te van a botar. Si ni siquiera dices algo encima de la instrumental, me tengo que callar para que ellos te puedan escuchar. Porque si no, no dices nada, no tienes contenido. Realmente me parece, suena tan repetitivo. Que tienes un mensaje que no aporta la cultura. A los niños hablar de pene te parece contenido. En este momento estamos haciendo una liga que ya lleva casi un año. Si Dios quiere la vamos a terminar por ahí el 4 de diciembre. A finales de diciembre estaremos haciendo la final de esta nacional. Donde el ganador pues será el, como el más grande del sur, ¿si me entiendes? Porque literalmente son 11 jornadas donde han venido aquí y se han enfrentado contra todos los mejores. Y ya al final él es el que le ha ganado a todos. Y si gana es porque ya le ganó a todos y porque es el mejor. Entonces sí, claro, hay un campeón y ese campeón pues nos va a representar a nivel nacional. Y tiene que ser el mejor sí o sí de acá del sur de Colombia. Obviamente tienes campeonato, tú te has coronado. Porque en la serie es a todos que habías toqueado. Entonces de primero tú te has coronado. No demuestra ser el primero, solo eres el más ayudado. Entonces la verdad, secundario, la verdad voy a matar. Mira como tu carne voy a guisar. Porque te hablas de las torres, te guisas en el rack. Y tu culo más fruto que alguno que el puto chiche y sa. Yo te mando, esto es desconstante. Te pasé co de perra, te viniste con el fucking master. Te vamos a golpear en el parque. Y eso es procedimiento porque te digo la multa viene de antes. Nada gente, nosotros ahora en este momento estamos así haciendo batallitas. Por si quieren caer los miércoles y los domingos, los miércoles en la noche, los domingos en horas de la tarde, nos parchamos en eventos. Y si ustedes quieren caer, si usted quiere aprender del freestyle, llegue que acá nosotros no estamos para criticar a nadie. No somos delincuentes, somos personas del común. Que nos gusta esto, que lo hacemos para ver si algún día lo profesionalizamos en nuestras vidas. Y nada, el apoyo es para la gente que también quiera entrar, tanto como ustedes que nos apoyen compartiendo o apoyando esto que es un sueño. Nosotros también nos apoyaremos a los que quieran ser parte de nosotros y ya. Y se las vamos en tres, tres, dos, 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 tres, dos, dos. Y no nos apoyaremos a la pesadilla y a cumplir totalmente ese sueño.